El pastor Guillermo Soto, como miembro de las iglesias evangélicas, envió sus muestras de solidaridad con los afectados traspasos del huracán Iota e instó a la población a apoyar a los damnificados por este fenómeno de la naturaleza. Nos solidarizamos con todas esas personas que de una u otra manera fueron afectadas. Desde antes que tocaran estos dos huracanes y ahora esta tormenta tropical que se convirtió en este último huracán, hemos estado en constante oración y no solo en oraciones, sino que hemos estado en contacto de comunicación con nuestros hermanos de la costa norte y de la costa al sur y así de otros departamentos como Rivas. Nosotros como pastores hemos estado consiguiendo víveres en diferentes lugares, en diferentes iglesias, para mandarlo a las personas que fueron más afectadas por este último huracán y de paso por esta tormenta que se convirtió en tropical. Así que nosotros como pastores estamos con ellos en todo tiempo, estamos con ellos en todo momento y cualquier cosa que se diere recordemos que la palabra de Dios dice que Él es nuestro refugio, el Señor es nuestro refugio, es nuestra fortaleza en los momentos más difíciles. Hemos estado en contacto de comunicación con pastores, con líderes de allá, muchos de ellos nos dicen que sus viviendas han sido dañadas y no solo las viviendas, sino que también han sido colapsadas iglesias y otras iglesias que han sido afectadas, tal vez no muy gravemente, pero sí de una manera, que el cince les fue o que tal vez un muro les fisuró el agua, pero gracias a Dios después de todo eso, pues la vida humana siempre se ha preservado. Soto también envió fortaleza para aquellas personas que perdieron a miembros de sus familias durante esta situación de emergencia. Recordemos que en el Señor Jesucristo está la fortaleza, dice la palabra de Dios que los que morimos en Cristo, seremos también resucitados, en cualquier momento el Señor viene y vamos a volver a ver a esos seres queridos. Recordemos que una muerte es muy difícil, la mala de un ser querido, así que el llamado que nosotros le damos es verdad que nos unimos a su dolor, verdad, nos unimos a esa pérdida, pero también nos unimos que vamos a volver a ver a nuestros seres queridos cuando Jesucristo venga. Sabemos que es muy duro lo que muchas de las familias están pasando, pero recordemos que en la Biblia encontramos refugio, encontramos respuesta. Noticias 12, Darlen Tellez.